Hola amiguitos, una vez más con un nuevo poema de Pau del Aire, El Sol. Por el viejo arrebal en que penden discretas dispersianas que nos velan las lujurias secretas. Cuando el sol cruel hiere con golpes redoblados a la ciudad y a los campos sobre techos prados y prados. Yo salgo a ejercitar en mi fantasía esgrina, buscando en los rincones el azar de la rima. Rebucando palabras como piedras pisando hasta encontrar el verso en el que fui soñando. Este padre nutricio que odia enfermizas cosas en los campos despiertas los versos y las rosas. Hace que se evaporen en el cielo las penas y llena los cerebros de miel como colmenas. Rejuvenece a aquellos que andan con muletas que se vuelven alegres como niñas coquetas. Y a las nieces ordena madurar y crecer y el corazón humano sentirse florecer. Cuando como un poeta desciende a las ciudades en nobleza hasta las más viles realidades. Y se entra como un rey y sin poema marcial lo mismo que en el palacio como en el hospital. El Sol de Pau del Aire Besitos bendiciones hasta la próxima. Bye bye miau miau.